Música Hola amigos de youtube estamos haciendo un nuevo video de Rolots para el canal Hoy voy a mostrarles de que un hacker que esta usando aimbot Pues le gané amigos a un hacker que estaba usando aimbot Osea fue re épico amigos Y bueno como pueden ver esta es una prueba de que esta usando aimbot Porque osea me dio headshot y miró hacia abajo Me ha pasado asi, me ha matado un monton de veces asi como que mira hacia abajo Y eso significa que tiene aimbot Asi que bueno amigos les voy a mostrar el video Música 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 Headshot Música 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 Headshot Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bruh! ¡NO,rados! ¡Ultimate Rage! ¡ 그렇지! Our Protagonist dominates as always. If you went to public school, Protagonist means... Easy! F breadth ¡Suscríbete al canal!